Muy buenas chavales y bienvenidos a un nuevo vídeo y bienvenidos a información exclusiva sobre el nuevo trailer de la película Pokémon Mewtwo Strike Back Evolution y prácticamente ya sabéis que esta película es una especie de homenaje a los 20 años de la primera película que hicieron sobre Pokémon que es Pokémon Mewtwo vs Mewtwo Contraataca y esa película pues la verdad es que es muy pero que muy buena y a partir del 12 de julio en Japón y a finales de año en Europa y América la vamos a poder ver en 3D totalmente remasterizada con lo cual es un remake muy pero que muy bueno y que realmente da alegría ver como se van acordando de los viejos tiempos y realmente de la gente que estamos ahí desde el principio y nos gusta pues vivir esta nostalgia tan buena así que como he dicho esta película ha decidido apostar por el estilo CGI que prácticamente significa Common Gateway Interface que es un sistema de creación de gráficos y películas mediante ordenador así que es algo innovador y que la verdad se ve muy pero que muy bien y los protagonistas pues ¿quiénes son? pues Mewtwo que es uno de los Pokémon de tipo psíquico más poderosos que regresa 20 años después a las pantallas del cine ya que la primera película apareció en el año 1998 y se titulaba Pokémon la película aunque ha tenido distintos nombres anteriores como Mewtwo contra Taka, Mewtwo vs Mew así que en distintas zonas se llamaba de un nombre diferente y ¿quién hay más en esta película? pues ¿quién va a ser? pues van a estar acompañando en la historia los personajes que son súper conocidos como Ash, Misty, Brock o Pikachu también junto con otros Pokémon como Psyduck como Jodud es decir, todos los Pokémon que tenían en la primera generación nuestros héroes como decían en la serie y bueno pues este trailer es de los más extensos que han salido ya que ocupa prácticamente un minuto y medio y se ven ciertas secuencias que nos van a resultar muy pero que muy familiares si hemos visto la película original porque desde el principio hasta el accidente del laboratorio pues prácticamente es idéntica así que en este trailer se ha visto un poquito de todo tanto parte del principio del laboratorio como partes del final algo que está muy pero que muy bien como he dicho podemos comprobar que se ven los personajes como Ash, Misty, Brock, la enfermera, Joe y también podemos ver a Pikachu y a Mewtwo y también van a aparecer los clones como Charizard, Blastoig, Venusur y distintos más y ya sabéis que este tipo de Pokémon pues tenían defectos genéticos ya que la clonación es muy complicada y también se hace un pequeño guiño a la vida real ya que hicieron un intento de clonación de la oveja Mary creo que se llamaba Mary, no sé una oveja que clonaron y prácticamente no duró nada porque se murió en 0 coma así que básicamente es como una especie de guiño ya que las clonaciones pues no son muy eficaces pero Mewtwo lo que hace es hacer esas clonaciones y también aparte de eso vemos a Mew ya que Mew también va a ser protagonista y lo vemos de su forma más característica que es de juguetón, de buen rollo y hay varios frames que intenta pues... bueno hay varios frames que se ven como Mew intenta tomarle pelo a Mew así que está bastante bien así que es una película muy interesante que la verdad es que la vamos a disfrutar todos muchos aunque ha tenido unas pequeñas críticas por parte de la comunidad porque a la gente pues se le hace raro ver a este tipo de personajes y este tipo de películas con efectos 3D con este nuevo motor gráfico de hacer películas pero realmente lo que se ve muy bien son los Pokémon y luego ya los personajes se ven un poquito más raros como son Ash, Misty, Brock pues parecen más muñecos de plastelina pero realmente los Pokémon se ven súper bien así que antes de nada pues ya sabéis que hay que esperar a ver lo que sale y a ver más trailers ya sabéis que está todo abajo en la descripción y también he dejado un vídeo de la comparación de Pokémon la primera película con la que va a salir que está en 3D así que lo podéis ver todo en la descripción como siempre me gustaría que apoyarais con un pedazo de like si soy nuevo podéis darle al botón de suscribirse y un saludo y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!